... ¿Dónde vais, Alberto? ¿Eh? ¿Eh? Si pasas la esquina aquí y estamos con la foto, ya te saco. ¿A dónde? Sí, a un. ¿Dónde estás? Sí, a un. ¿No queda cuatro conejos que entre, un. ¿Dónde...? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Vete por abajo me vais a ahogar tío, pero es tú tío, así haces físico, que no estás con el... ¡Venga! 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 Pero bueno, eso es lo que nos puede sentir. Se viene a partir de una marchandería. Esto había sido otros cambios. Se trata de los cambios. ¡Venga! Esto es lo que nos pasó. Gracias. 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 Gracias.